Y a esta hora del día de Noticias TV5 tenemos un invitado especial, se trata del concejal del Partido Alianza Social Independiente, ASI Sneijder Parra, a quien le damos la bienvenida a los estudios de Noticias TV5. Concejal, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, concejal, estábamos conociendo que hace algunos días las directivas del Partido ASI se declaró en contra de la propuesta del área metropolitana que incluye a los municipios de Florencia, La Montañita y Morelia. Cuéntenos un poco acerca de por qué esta decisión. Bueno, el Partido Alianza Social Independiente y sus directivas han tomado la decisión de no apoyar la conformación de un nuevo esquema asociativo territorial como es la del área metropolitana entre Florencia, Morelia y Montañita. Actualmente nosotros contamos ya con un esquema asociativo conformado en el departamento del Caquetá, similar al del área metropolitana que se denomina la Asociación de Municipios del Caquetá, AMDELCA, de la cual hacen parte los 16 municipios. Y cada municipio hace un aporte anual a esta asociación para el sostenimiento y para poder formular proyectos en orden nacional e internacional. Esta asociación viene trabajando de manera armónica con la Organización de Cooperación GIZ, que es alemana, con OCAD PAS y con otras entidades de orden privado y la comunidad en general, para el sostenimiento y mantenimiento de tramos de vías rurales. Entonces yo creo que es un buen esquema asociativo, porque es que los esquemas asociativos no son malos. Los esquemas asociativos son buenos a unar esfuerzo y crear, digamos, ese sentimiento regionalista que le ha hecho mucha falta al departamento del Caquetá. De pronto, el área metropolitana concejal no haría cambiar de pronto la perspectiva de pueblo, de municipio pequeño hacia algo más grande? Bueno, yo creo que el concepto que nosotros hemos tenido de pueblo ha sido por un crecimiento desorganizado y un desarrollo que no haya en armonía con las políticas y lineamientos de los municipios. Esto se puede corregir a través de los instrumentos de planificación que tienen a la mano los municipios, como es el Plan de Ordenamiento Territorial. En Florencia, como no se ha actualizado este instrumento de planificación, por lo tanto vemos que Florencia ha crecido prácticamente a punta de invasiones y de asentamientos humanos, lo que queremos es que este instrumento de planificación pueda estar vigente y actualizado, lo mismo que en los municipios de Morel y Montañita. Los esquemas de ordenamiento territorial deben estar actualizados. Bueno, concejal, esta propuesta también ha sido presentada en varias ocasiones ante el Consejo Municipal. ¿Qué le ha dicho usted a la administración actual sobre esta propuesta del área metropolitana? Bueno, es una propuesta que en el Consejo Municipal la hemos recibido ya en dos ocasiones y se le han hecho las críticas, principalmente respecto al patrimonio y rentas que va a conformar el área metropolitana. Lo que nosotros no queremos es que sea un costo financiero que vaya a afectar las finanzas del municipio y por supuesto a todos los florencianos que somos quienes contribuimos con nuestros tributos al municipio. Este esquema asociativo pretende crear, digamos, o conformar su patrimonio de rentas y gastos a partir de los ingresos de libre destinación de los municipios y un porcentaje de cada uno y en la propuesta se había planteado una sobretasa del 2 por mil. Ya los promotores del CIPES nos dijeron que esta sobretasa no la iban a aplicar y era el ingreso más importante y más significativo que iba a tener el área metropolitana. Entonces existen incongruencias y existen demasiadas dudas de cómo se va a financiar realmente un área metropolitana cuando con los ingresos corrientes de libre destinación y los aportes que hagan los municipios no va a alcanzar. La proyección de gastos es mucho mayor que la proyección de ingresos que va a tener el área metropolitana. Y aunque nosotros lo veamos, por ejemplo, los ingresos que va a recibir el área metropolitana por parte de municipios como Morelia y Montañita, si llega a pasar la consulta, que son como insignificantes, que Morelia aproximadamente aportaría unos 50 millones y Montañita unos 150 millones, pero para esos municipios de sexta categoría, un aporte de esa magnitud es, mejor dicho, un daño financiero grandísimo para poder proyectar o financiar proyectos de inversión social en sus municipios. En este orden de ideas, concejal, ¿cuál es la invitación que usted le hace a las personas que nos están viendo a esta hora del día? Bueno, pues la invitación, digamos, hacemos una invitación a los alcaldes también, digamos que tenemos a la mano un esquema asociativo importantísimo para generar el desarrollo de no solo estos tres municipios, sino de los 16 municipios que conforman el departamento del Caquetá. Y a la ciudadanía que apoyemos, no apoyemos, perdón, esta iniciativa que pretende crear un esquema asociativo adicional y que en definitiva lo que significa es simplemente un aumento de la burocracia en el departamento del Caquetá. Así es, concejal, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación.